¡Aquí! Hasta que vuelva Miles, lo mejor que podemos hacer es procurar que nadie pase hambre. Oh, Peter, me alegro tanto de verte. ¿Cómo estás? ¿Comes bien? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás, May? Bien, pero liada. ¡Oh, déjame! ¡Vaya! Estoy bien. May, ¿no me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás? Ven, ¿y tú? Expertos en devolverme mis palabras. Estoy bien, Peter. Solo un poco cansada. ¿Dónde está Miles? ¿No te puede ayudar? Ya lo hace. Ha ido a buscar material médico del centro de ayuda. Es increíble lo poco que nos duran los antibióticos. Vale. Tú descansa un rato. Yo organizaré la descarga y veré qué tal le va a Miles. ¿Trato hecho? De acuerdo. Iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido. Miles, contesta. No hagas que me preocupe por ti, además de por May. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Menudo recado! ¿Cómo han podido hacer esto unos convictos? Es como si hubiera pasado por aquí una apisonadora. ¡No puedo volver! Necesitan los antibióticos en festín. ¿Has oído el ruido que he hecho cuando el gran tío le... Tengo que distraerlo. La aplicación debería funcionar. ¡A largarse! Hay un contenedor médico en esa tienda. Quizá esto sea fácil. Gasa... Yodo... Pero no hay antibióticos. Seguiré buscando. Los dos no son. Y están de nuestra parte. ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! Vale, vale. Ya vamos. De imaginaciones. ¡Lo he oído! Ahí hay más material. Tengo que pasar por donde están. Tengo esa información. ¡Tenemos! No me gusta ver como Benson te da lo tuyo. Me remuele el hecho. Toma, amor. Dame la información y para. No tengo autorización. ¿Por qué quieren los pijameros destruyernos dentro de ahí? No puedo... Quieren que venganos. Quieren mostrar lo débil que es. Que no pueden fugir la ciudad. ¡Ja! Menudo jaleo. Mientras nos dejen quedarnos lo que encontremos, me da igual. Ya tengo. Todo esto valdrá una fortuna en el mercado negro. Otra tienda con material. Kits para traumatismos. Pero nada de antibióticos. ¿Dónde están? He de esquivar al tirador. Nada ahí. Espero que no nos estén... ¿Quién anda ahí? No se llevará a su parte. Nadie te va a atacar. Que el sincero. ¡No! Suministros. Me estoy cogiendo pegarle un tiro a algo. Venga, ten lo que quiero. Amoxicilina. Perfecto. El sitio es enorme Ahí está la apesonadora explosiva Rutas y horarios de los suministros ¡Ya! ¡Gas, Casal! Caballeros Lo siento Es mi socio Brusco No comprende el arte de la persuasión Preferiría no haber visto eso ¡Pero qué! Ve a ver Ahora No creo que me haya visto Tengo que ir a ver ¡Seas quien seas! ¡No me hagas perder el tiempo! Ese túnel Quizá pueda pasar por detrás Venga Ahora jugamos con las luces Yo voy a jugar con tu cara ¡SAL! Y me vendo que no te atrasarás ¡No te atrasarás! ¡No me ooh! ¡Pero qué! Solo puedo pasar por donde está él. Pones a prueba mi paciencia. ¡Venga, sal! ¡De una vez! Un momento... ¡Esto es innecesario! ¡Vamos! 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 Tengo que irme. Tengo que estar cerca de la salida. ¡Ya basta de juegos! ¿Dónde estás? ¡Venga! ¡Venga! Tengo... Tengo que la... ¡No te escondas! Quizás este asalto se llevo hasta ahí. ¡Me aplastaré cuando... ¡Te encuentre! ¡Puedo huir por ahí! ¡Te escondas! Quizás este asalto se llevo hasta ahí. ¡Me aplastaré cuando... ¡Te encuentre! ¡Tengo que hacer que despegue la apertura! ¡Salga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Una aguja en un pajar! ¡Odio los pajares! ¡Vamos! ¡He de decirle a Mei que tengo esto! ¡Suéltame! ¡Danos la cartera y ya! ¡Ayuda! ¡Déjale en paz! ¡La cagaste, chaval! ¡No puedes ir empujando a la gente! ¡¿O qué?! ¡¿Así?! ¡Ja ja! ¡Nos tiene bien puestos! ¡Vale! ¡Cuadra las caderas! ¡¿Qué coño dice?! ¡En un momento no podrá decir nada! ¡Guau! ¿Quieres que te arree? ¡Nada! ¡A paso, chaval! ¡No, chaval! ¿Quieres que te arree? Debería currarme más las pollas. Miles, intentaba contactar contigo, ¿estás bien? Eh, no te... no te preocupes, pero... tengo que contarte un par de cosas. No te preocupes, ¿no? No te preocupes, por que es muy bueno. No te preocupes. Un saludo. No te preocupes. ¡Muy bien, Miles! Échale un ojo a Festín. Si los convictos se desesperan, tal vez intenten asaltar el centro. ¡Ya! Te llevo la delantera en eso. Si ocurre algo más por aquí, te avisaré. Genial. Gracias, Miles. Yuri, ya sé qué trama, Rino. Está atacando los centros de ayuda de Osco. Creo que sé cuál es su siguiente objetivo. Nos llegan informes de un posible terremoto en el centro de Harlem. Parece cosa suya. Voy para allá. ¿Estás bien? Cansado, pero aguantando. Superaremos esto. No pierdas la fe. Métete con alguien de tu tamaño, Rino. No hay nadie de mi tamaño, Hulk. A lo mejor podríamos, no sé, hablarlo. Rino, ¿a qué viene formar equipo? ¿No eras un lobo solitario? El fin justifica los medios, Hulk. Como todo en la vida. ¿Y cuál es el fin de estos medios en concreto? La libertad. Se acabó el plan. ¡Se acabó Rino! Vaya, a mí me gustaba el traje. ¿Es tan resultón? Deberías estar contento. Sin el traje, te daré menos problemas. Pero dejaremos de tener estas charlas tan agradables. Eres divertido, Mare. Además, si me da... Vale, Rino. Acabemos con esto. No envíes a un bebé de ocho toneladas a hacer el trabajo de un hombre. Scorpion, te quiero pedir que rompíles de mala educación, ¿no? ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Puplicarle que se rindiera? ¡Sí, Garman! ¡Es justo lo que habría hecho! Vaya, si sois como un matrimonio de ancianos. ¡Mira por dónde vas, idiota! ¡Mira dónde pisas! ¿Habéis elegido nombres con Octavius? ¿Los seis sustitutos? ¿No llegamos a doce del patíbulo? ¿Qué tal? Los que matamos a Spiderman y nos hicimos la falta con su cadáver. ¡Gargan, por favor! ¡Me desvergüenza ajena! ¡Rapado otra vez, Gargan! ¡Pacético! ¡Sigue hablando, imbécil! ¡Ya me ocuparé de ti cuando me cargue al bicho! ¡Apor él, idiota! ¡Apor él! ¡Ven aquí y echa una mano! ¡Dios! ¡No hace falta que os peleéis por mí! ¡Gargan de su pena! ¡Aplastaré al bicho yo mismo! ¿Sabes lo que hará Octavius si descubre que has fracasado? ¿Cómo que yo? ¡Sí, tú, bicho raro! ¡Seguro que una temporadita juntos os ayuda a resolver vuestras diferencias! Vale, Yuri, cuatro menos. Solo quedan Octavius y Lee. Algo me dice que no será tan fácil. Solo son la mitad de nuestro problema. Los casos de aliento del diablo están empeorando y Oscorp nos da largas con el antisuero. Me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta para sacar más dinero. No esperaba menos de nuestro querido alcalde. Déjame a mí el aliento del diablo. Tengo a alguien trabajando en ello. Eh, Pete, he mirado las bases de datos municipales, estatales y federales. Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no hay rastro de él. Solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman. Ya he mirado en el ordenador de su despacho. ¿Te refieres a su ático? Ese edificio está lleno de hombres de Sable. Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en el fuego cruzado. Lo sé. Quizá pueda entrar sin que me detecten. Puedo colarme a averiguar dónde está el laboratorio y salir. Si algo sale mal, te llamo para que me cubras. Vale. Es arriesgado, pero necesitamos saber dónde está. Espérate a que esté cerca y entra. Estaré lista. Vale, MJ. Estoy bastante cerca. Avísame si tienes problemas. Gracias, Pete. Deseame suerte. Vale. El ático de Norman está arriba, pero el ascensor está bloqueado. Puedo... Disculpe. El vestíbulo parece concurrido. ¿Va todo bien? Han pedido a los vecinos que abandonen sus apartamentos mientras Sable International realiza una inspección de seguridad. ¿Llevan mucho aquí esperando? No, no. Solo durante una o dos horas. Todos apreciamos el generoso apoyo de Sable International con la seguridad. No saldrá de esta. Lo aplastarán en las próximas reuniones. Ahí está la sala de seguridad. Pero el guardia me verá si entro. Los vecinos están cabreados. Quizá puedan servirme de distracción. ¡Ah! Cuanto más estemos aquí, mayor riesgo de contraer la plaga. No te acerques a la recepción. Ha estado estornudando un montón. ¿Cómo? Tienen que dejarnos volver a subir. ¿Por qué no está Osborne aquí abajo? Estas cosas nunca le afectan. El alcalde y sus amigos están exentos. Seguridad ha dejado pasar a uno de los contribuyentes a su campaña. Lo sabía. Menudo trato de favor. Venga ya. Osborne no tiene que esperar abajo. Nosotros tampoco. Me he dejado el estúpido inhalador arriba. He oído que te dejan subir en circunstancias especiales. Una urgencia médica podría serlo. ¿En serio? Venga, vamos a hablar con seguridad. Eso bastará. ¡Nierda! Jerry, ven aquí. Tenemos un problema. ¡Venga ya! ¡No puedo respirar! ¡Tengo que subir! La sala de seguridad está abierta. Solo tengo que colarme sin ser vista. Por favor, mantengan la calma. Sable International casi ha terminado la inspección. ¡Eso dijiste hace una hora! Sé que es frustrante, pero... Recuerden que Sable ha hecho un buen servicio. ¡Hola! Algunos agentes de Sable les encantará conocer... Ahora estamos al mando. Vale, ya me voy. Tengo tu cabeza así, vas a ganar. Me iría bien un café. ¡Un edificio de millones! Me gusta este cacharro. Tengo que darle la vuelta. ¿Qué ha sido eso? Buen chico. Seguro que Sable ofrece indemnizaciones. El control del ascensor está en la sala de seguridad, junto al agente de Sable. Mary Jane Watson, superespía. Ahora desbloquear el ascensor. Ha funcionado. Norman está desalojando y el ascensor está desbloqueado. Hora de subir. Ascensor al ático. Eso es. Norman y Sable, justo a tiempo. Despedir al técnico de alarmas. Despedirle. Maldito botón inútil. Maldito botón inútil. Moneta botón inútil. Gracias. Los guardias de Norman se han ido. Si esconde algo aquí, lo encontraré. Aviso. Activando puertas contra incendios. Iniciando autodiagnóstico. Mantenga la calma. Revistas científicas hablando de el problema de Spiderman. Es raro que haya una industria artesanal centrada en eso. MJ, hay más actividad de Sable por ahí abajo. Estarán trasladando a Norman. Temo que me hayan visto. Puede que yo haya tenido algo que ver. Mantén las distancias. Debería valer por ahora. ¿Qué es esto? Vaya, esta máscara es increíble. ¿Eso es una puerta oculta en la pared? Me pregunto a dónde va. Los planos del apartamento. Hay mucho espacio tras la pared con el retrato familiar. ¿Quién deja tanto espacio sin usar en un apartamento en Manhattan? ¡Es un apartamento en un apartamento en ese repasivo! ¿Dónde una cuerda? ¿Qué es lo queано? ¿La es una forma que ocurriera como si развeted el tronco? La es una aplicación. Puertas cerradas hasta que acabe la comprobación. Los magníficos chicos Norman dice adiós a su hijo. Esto debe de ser cuando Harry se fue a Europa el año por el teclado numérico tras el retrato familiar. A Norman le gustan las pelis de espías. Autodiagnóstico completo. Ningún fallo. Puertas contra incendios desactivadas. Norman podría volver en cualquier momento. Debo encontrar el código del panel. El último día de Harry. Sé que se marchó el verano pasado, pero ¿fue en julio o en...? Norman dejó cerrada la habitación de Harry. La querría intacta para cuando Harry volviera. Pero, ¿dónde puso la llave? Harry decía que su madre siempre cocinaba. Me sorprendería que Norman... La habitación huele... A gente rica. Me pregunto si todo este vino será del viñedo de Norman en Borgoña. La ciudad está en estado de emergencia, pero Norman se la sigue arreglando para que le hagan la colada. Menudo héroe. Hola, papá. Voy de camino a ver al Dr. Michaels para la última inyección antes del... del viaje. Oye, si quedamos allí, ¿podrías coger mi diario de mi habitación? Quería registrar algunos pensamientos en el gran día del viaje. Es igual. De todas formas, sé que no lo digo mucho, pero... Gracias por hacer esto, papá. Lo digo en serio. Te quiero. Vaya. Hacía tiempo que no oía la voz de Harry. Se le nota... cansado. Más vale que el diario siga aquí. Debo registrar su habitación. La habitación de Harry. Está cerrada. Me pregunto dónde esconderá la llave. Antes tenía envidia de la familia de Harry. ¿Eran tan felices? Al menos comparados conmigo y con mi padre. Pero cuando Emily enfermó, todo cambió. Feliz cumpleaños, cariño. Siento el retraso. Hacer un mensaje creado. Te echo de menos, Em. Sobre todo hoy. He mandado a Harry... lejos. La llave se queda contigo, Em. Sé que la mantendrás a salvo. Espera. ¿Norman envió a Harry a que se tratara? Creía que se fue a Europa por cuenta propia. ¿Qué nos escondiste, Harry? La madre de Harry, Emily. Nos burlábamos de él por llamarla la mamá más guapa de Manhattan, pero igual tenía razón. Parece que hay algo pegado en la parte de atrás del marco. ¡Bingo! Fijo que es la llave del cuarto de Harry. ¿Qué? Esto no puede ser para Harry, ¿no? ¿Por qué no dijiste que estabas enfermo? Libros de leyes. Harry quiere ser abogado medioambiental. Como su madre. ¿Qué? El diario de Harry. La última entrada es del 18 de julio. Será el código de la habitación. ¿Por qué? Podise. ¿Por qué? Juan. No deberíamos precipitarnos sin un plan. ¿Sotros? Tú te quedas aquí. El antisuero está listo y voy a supervisar la producción. Quedarás totalmente desprotegido sin mí. Estoy totalmente desprotegido contigo. Voy solo. Fin de la discusión. Equipo dos a la espera. Voy a tomar aire. Pit, la cura de Norman está lista. Va hacia el laboratorio ahora mismo. ¿Puedes seguirle? No, sin que se dé cuenta. Alguien ha dopado el café de Sable hoy. Sus hombres están en modo alerta. Ya les han dado un aviso. Vale, pues prepárate. Casi tengo la ubicación. ¿Qué ha sido eso? Un momento, control. He oído algo. He oído cosas. Mataríamos una vez. ¡Atención! Creo que no estamos solos. 18 de julio. ¡Bingo! Muy turbio. He de averiguar dónde está el laboratorio del aliento del diablo. Debe de haber algo por aquí. ¿Qué es esto? ¿Prototipos de granada de mano? Parece que a Norman le va el rollo de científico loco. Norman Osborn, registro del GR-27. El proyecto se ha ido al garete. El GR-27 es una cura, no una enfermedad. Pero la prensa hará oídos sordos. No sé, pero conocen el morboso nombre que le han puesto aliento del diablo. Y lo están usando para sembrar el pánico. No saben lo que puede hacer en realidad. Curar el cáncer. Enfermedades y defectos congénitos. Si investigamos un poco más, sé que podemos perfeccionarlo. Pero me tocará limpiar su imagen en los próximos 18 meses. ¡Qué pérdida de tiempo! El aliento del diablo no es una enfermedad, sino un intento de cura. No me lo puedo creer. Vaya, Norman ha ganado el premio al mapa más de la... Parece que Norman rastrea los movimientos del Dr. Michaels. Festival de lo turbio. Aunque tiene sentido. Michaels concibió el aliento del diablo. Aquí figuran todas las propiedades de Oscorp. No sabía que fueran dueños de la mitad de Nueva York. Despliegue de tropas de Sable. Están apostados por toda la ciudad. Puedo encontrar el laboratorio del aliento del diablo con esto. Será una propiedad de Oscorp protegida por Sable y frecuentada por el Dr. Michaels. Estoy buscando un edificio de Oscorp con mucha seguridad y que el Dr. Michaels visite. Mataría por un café. Edificio de Oscorp. Ni rastro de Michaels o Sable. El Dr. Michaels estuvo en este edificio de Oscorp. Pero no hay patrulla de... Creo que no he elegido bien los parámetros. Bravo, bravo, bravo. Edificios comercial. Vaya. ¿Qué de edificios de registro? GR27. Es el nombre en clave para el aliento del diablo. ¡Bingo! La décima con Cacidrel. ¿No es? Lo sabía. Décima con Cacidrel. La oficina de registros de Oscorp. El lugar perfecto para un centro de biotecnología secreto. GR27. El incidente Martin Lee. ¿Qué es esto? Y ya estamos. Estaré justo al lado. Pues relájate y deja que la medicina haga efecto. Y ya estamos. No sé. No quiere. Es tan droga. Gracias. ¿Qué has hecho? Dios mío. Norman y Otto son el origen de esto. Crearon a Lee. Necesito esto. ¿Qué? ¡No! ¿Quién va? Venga, venga, venga. ¡Mierda! ¡Mierda! Alerta máxima, tenemos un intrusor. Pete, tengo la ubicación del laboratorio. Y algo más. ¿Aún estás muy lejos? ¡A dos calles! ¡Avísame y voy! Bien, mantén el motor encendido. ¡Aventos a la resabuardia! ¡Carmen! ¡Ya! ¿Qué? ¡Sí! ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Atentos a la retaguardia! He de despejar el balcón. Pete, ¿estás ahí? Estoy saliendo de Lex. ¿Estás bien? Lo estaré en unos segundos. Esquima noroeste. Vale, Pete, ¿listo? ¡Un momento! ¡Espera! ¡Tarde! ¡Te toca! ¡Estás chalada! ¿Y tú eres asombroso? Es demasiado que asimilar. Harry enfermo, Norman y Lee, y el Dr. Octavius. Lo sé. ¿Todo es culpa mía? No, otra vez esa canción. Ya no estás solo, Pete. Miles y yo nos ocuparemos de Festín. Tú busca a Norman y encuentra la cura. Gracias, compañera. Debo conseguir el antisuero y arreglar esto. Debe de haber alguna forma de llegar hasta Liyiyoto y convencerles de que abandonen esta cruzada vengativa. Ambos han hecho mucho bien por el mundo. No pueden echar a perder su legado para fastidiar a Norman. Vale. Norman se dispone a pillar el antisuero. Informaré a Yuri. Espero que sean buenas noticias. Lo son. Oscorp acaba de crear el antisuero. ¿Hay una cura? Gracias a Dios. ¿Cómo de rápido podemos distribuirla? Eso intento averiguar. Están en la décima y cacedral. Espera. Acabo de recibir un aviso de un helicóptero cayendo en la zona. Oh, no. Será el helicóptero de Norman. Te enviaría refuerzos, pero no tengo agentes. Tranqui, yo me ocupo. Esto acabará pronto, lo juro. No, no.